es muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy toca hoy hay unas reacciones que te cagas la primera está en el título por exclusiva vale porque literalmente no la he visto por ningún puro sitio imaginaros una cosa que está en el centro vale y nadie se da cuenta y yo esta mañana me levanto y he visto esa cosa en el centro y he dicho a por ella muerte duki literalmente ha sacado una canción y no ha avisado a nadie o si vosotros sabéis realmente qué es esto ponedlo por aquí en los comentarios pero yo estoy flipando tío la canción se llama sol y luna y es como no la ha sacado bueno si la ha sacado aquí pero está como muy escondida o sea no sé por qué coño me ha parecido pero está súper escondida gente así que nada vamos a ver de qué se trata esta canción vale y nada no olvidéis suscribirse gente y darle darle a un montonazo para que yo vea que os encanta lo que hago gente y nada ha habido muchos comentarios en el vídeo de trappers porque estaba muy cortado os lo digo trappers lo subió warner vale y warner el problema es que lo deja un poquito más con otras discográficas no pero con warner los dejo un poquito más y hacen pa y no es que actualmente sigo sin cobrar vale aunque haya llegado a mil suscriptores sigo sin cobrar entonces me da igual si tiene copyright o no tiene copyright vale pero literalmente no hay una vez que yo lo dejo un poquito más y le diga no te censuro el vídeo porque lo que pasa es que si lo dejo un poquito más gente os explico esto porque luego me ponéis por comentarios que corto mucho no sé cuánto entonces yo explico vale corto porque si no no me deja subir el vídeo literalmente no me deja que lo veáis así que nada necesito hacer esos cortes vamos con con sol y luna de duke a ver que no que nos espera con este tema si te preguntan por qué no porque vale estamos un poco más melódica más no te la saco de tipos y vas un poco más melódica vez si te preguntan por qué ahora la va pillando unos flows bastante es que duke puede hacer mucho puede hacer mucho y poco a poco lo está explotando y estamos viendo realmente quién coño es duke tío like realmente y pon un comentario si quieres que reaccione a este vídeo clic este vídeo clic creo que lo están grabando ahora gente creo que lo están grabando ahora yo puse una historia súper rara con muchas cámaras me gusta mucho como ha dropeado esta canción atención como que se muere no ves tío tiene matices literalmente tiene matices la canción que dices hola soy duke y vengo aquí a reventar te el culito asómate un poquito vale el título vale el título vale el título vale el título duke y no sé si estar actualmente con una persona estaba antes con su novia pero ahora no sé si la ha dejado o esta canción es para la novia o no lo sé como el sol y la luna estamos separados y cosita gente cosita este hombre le va a pegar fuerte al atrás este año en este año le va a pegar le está pegando ya de la bomba engaña le está pegando muy fuerte al final los cuatro versos con cinco que se ha tirado de sueño que bailamos en la lluvia ha ido para papaba a saco tío la verdad que por ahora no sé que os está apareciendo gente pero a mí para encontrármela literalmente y yo no sé si es verdad o no pero escúchame creo que es de duke pero en plan súper auténtica porque cuando me meto mira gente lo ves ella está aquí en el canal vale está en duke y yo me siento oficiado buenos aires necesito un cambio de aire es que es como me la voy a sacar y dices cada cuando te lo vas a sacar actualmente cada semana hemos tenido hit boy vale duró un poquito hit boy y es que ha sacado trappers no sacó la de entre cuatro paredes la de trata trata tratar mal eso lo sabéis no la tenéis por ahí por el canal luego sacó de trappers que la vez tiene hace dos días y ahora dice otra más y es que no para no para que coño se está preparando un álbum que uno dos ocho se ha tirado ocho bailando en la lluvia estarán papado tú vale 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 una canción tranquilita de duke tranquilita buena tío vale gente se oye de fondo la lluvia o sea cancionas cancionas felices cancionas así que nada la gente espero que os haya encantado este vídeo como siempre no olvidéis darle un like suscribirse y nada gente por comentar por abajo que queréis que hay canciones justo ya que reaccionarse así que hayan salido de poco y nada nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor